¡Muy buenas chavales! Hoy estamos aquí con el Pro Evolution Este, el El MyClub Y a ver que tal se nos da Vamos a empezar el partido A ver que tal se nos da A ver, soy muy malo con este juego Bueno, con los de fútbol en general Pero bueno Vamos a ver Que se puede hacer Vamos a ir Uy, casi Bueno, como veis No son los jugadores reales Del Del Barcelona Son jugadores Metidos por Por el juego Porque les apetece Pero bueno Vamos a ver Luis Suárez Lo envía al segundo palo Muy mal, muy mal Hostias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Luis Suárez Si señor Luisito Un jugador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué jugador Qué jugador Eso hay que verlo bien Chaval Vaya golazo Chaval Vamos Vamos Mira Mira Lo ha quitado Las pedras de araña Chaval Vaya golazo El señorito Suárez Fútbol Club Barcelona Ya tiene un Golchón De dos tantos En fin Con el 1-0 Podía pasar de todo Pero ahora deberían ser Capaces de controlar El marcador Va Va Ha fallado Vamos 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 Qué buen Qué buen Qué buen Qué buen Vaya Há Vamos A ver Vamos Chaval Vas Nunca Luis Suárez, a botar el córner A ver, ¿qué está haciendo aquí? ¡Uhh! ¡Casi viento! ¡Golpea el esférico hacia la frontal! ¿Qué pasaba ahí? ¿Complicado? Ah, vale, fuera a juego Vale, vale Vamos Vamos para ahí Barcita, vamos Barça, vamos, Barça el campeón Luis Suárez Y aquí sale el centro ¡Adentro! ¡Es un gol! Vamos a ver, tercer gol Están en un claro momento de inspiración Era imposible fallar un centro Y no es mal que no se me dan bien Si se me daban bien estos juegos Antes sí se me daban bien estos juegos Pero ahora ya Desde que tiene un juego Y no, tiene un solo Ahora, no creo que lo tengo que fallar más tonto ¿Cuáles opciones? Que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo Tiro otra vez, pero Que no es ahí Que no se me dan al cuadrado No se me dan bien ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión dentro del área Y era la ocasión ¡Wow! ¡Buen intento! ¡Ahora chaval! ¿Por dónde ha pasado ese último tiro? La ventaja Empieza a ser más que clara Vaya, vaya Vamos a ver Vamos a seguir con el segundo tiempo Arranca ya El segundo tiempo Vale, sí Vale, sí No estoy muy seguro Que se fuera a juego Pero sí Legal Vamos Ahí vamos 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 Ahí A ver Este Javi Vamos Suárez Vamos Uruguayo Uruguayo Y gol Del Uruguayo Y hace la celebración Del Ronaldo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Ay Dios! Lo ha tomado con calma y con mucha seguridad además Y eso que estamos hartos de ver jugadores que se marcan un jugador para luego llegar al final y no hacer nada, eh Pero no ha sido su caso, no está claro Gran jugador de Luis Suárez Y con esto completa su hat-trick Para mí, está siendo el mejor del partido, eh Infalible de cara a portería Sin duda, la diferencia se antoja insalvable ¡Ad Jaz! ¡ lee! ¡Ah! ¡Copie! ¡H Monica Vamos Vamos Ahí va a Hamid, Aladín o Aldin, no se lo he dicho ¡Golazo! ¡Vamos al juego de otro de Suárez! ¡Pero qué pasa! ¡Está que se sale, dami! ¡Suárez está que se sale hoy! ¡Hemos movimiento en el banquillo! ¡Señal inequívoca! ¡Vamos a ver! ¡Va a producirse una sustitución! ¡Tienen el partido totalmente bajo control! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Y otro mal de Suárez! ¡Pero! ¡5-0! ¡5 goles de Suárez! ¡Esto es increíble, chaval! ¡Ah! Para Luis Suárez ¡Con este gol acaba de firmar una actuación memorable! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Me ha salido ahí! ¡Vamooos! ¡Busca a los hombres de delante! ¡Vamos, leche! ¡Vamos, leche! ¡Vamos, ahí! ¡Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable! ¡En este tipo de encuentros! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Golpea al balón! ¡Golpea al balón! ¡Golpea al balón! ¡Y otra vez! ¡Joder! ¡Con Luisito! ¡Vame cómo está Luisito hoy! ¡V Luisito, esto que se sale! ¡Chavalas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con vencimiento, pero con calma! ¡Perfecto! ¡Sin llenar de oro! ¡Vamos! ¡Ahí, pim, pam! ¡Golpea al balón! ¡Habrá cinco minutos más de juego! ¡Vaya ocasión para Luis Suárez! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Suscríbete al pitar! ¡O sea! ¡Pues bueno, chavales! Esto ha sido todo Si os ha gustado Dejad un buen like Y hasta la próxima ¡A esto es nadie el Stossi! ¡Qué autoridad para marcar! ¡Y qué seguridad en defensa! ¡Hay días en los que no se puede atacar de frente! ¡Así que ante nadie!